Muy buenas amigos y bienvenidos a la charla, el lugar donde vamos a desnudar fotográficamente alguno de los mejores o todo de los mejores fotógrafos de cualquier disciplina, donde van a compartir su forma de trabajar, sus consejos y nos van a enseñar muchos, muchos trucos y su forma literal de trabajar. Hoy desnudamos fotográficamente a un fotógrafo de calle que lleva 30 años trabajando. Para mí, sin duda, siempre le digo que es una enciclopedia fotográfica. Él es Marcelo Caballero y he tenido la suerte de estar en dos talleres suyos, fotografiar con él y vivir la pasión que refleja en su fotografía. ¡Comenzamos a desnudar a Marcelo! Muy buenas Marcelo, es todo un placer tenerte aquí. La verdad que eres un fotógrafo que sabes que te tengo mucho cariño, mucha admiración. Yo he tenido la suerte de estar en dos talleres contigo, no sé si recordarás. Siempre digo que una de las charlas más enriquecedoras que he tenido fue contigo en Las Fallas, en el taller de Valencia. El primer día que llegué, llegué tarde. No sé si recordarás que estábamos con un entrecot y yo estaba con los ojos así, escuchándote y tú contándome todas tus historias. Entonces, es un placer tenerte aquí en el segundo capítulo. Me gustaría hablar contigo mucho de fotografía porque creo que tienes mucho que compartir. Y yo siempre, cuando hablo de ti, hablo de... es una enciclopedia fotográfica. Cuando Marcelo habla, el resto a escuchar. Hola, buenas tardes Rafa. Yo lo mismo digo para ti. Tengo una gran admiración por tu trabajo y bueno, y nada, estoy encantado de estar aquí contigo. Vale, me gustaría, porque yo ya he hecho una pequeña introducción, pero me gustaría que nos contases profundamente quién es Marcelo Caballero. Bueno, Marcelo Caballero es un apasionado de la vida, un apasionado de la fotografía, en este caso, porque estoy dedicado a esto, pero todo lo que hago en mi vida lo hago con pasión, que es lo que te lleva para adelante, ¿no? Porque si no hay pasión, la cosa no funciona. Y ese es Marcelo Caballero. Y soy un soñador, soy una persona muy idealista, soy un romántico también, y todas esas cosas van en función de la fotografía, ¿no? Todo, toda la vida que me voy generando en este momento tan apreciado de mi vida, va en función de eso, de la pasión y de los sueños y del idealismo y de creer que con la fotografía uno puede vivir. Yo siempre digo que si he conocido a alguien con pasión a la fotografía, ese eres tú, o sea, porque cada minuto, yo te he visto disparar con la cámara y es como, ¡guau!, cada minuto salir corriendo porque has visto un rayo, porque no sé qué, y sobre todo lo que se refleja en ti cuando hablas de la fotografía, ¿no?, en tu cara, lo que se ilumina y cuando la disparas, ¿no? Entonces, ¿qué siente Marcelo cuando hace una fotografía que dice ¡guau! Bueno, siento alegría porque es como que uno encuentra, va encontrando lo que uno tiene dentro de esa pasión, ¿no?, el corazón y la mente, se pone en función de un artefacto porque la fotografía en sí es un... la hacemos a través de un equipo, ¿no?, pero más allá del equipo que uno utilice, es como que disfruto de crear algo con mi mirada, ¿no? Es decir, bueno, pongo esto, pongo lo otro y la luz en un momento de acuerdo y salgo corriendo como dices tú porque es como una sensación que uno se olvida de todo lo que está alrededor, entonces vas por la calle con otros pensamientos, ¿no? Es como que miramos... yo me siento como un extraterrestre cuando voy con una cámara, es como que llego a la Tierra por primera vez y miro todo de una manera muy... como dije, bien digo, ¿no?, por primera vez, entonces voy haciendo una foto y me reconozco en esa foto, ¿no? Y ese es el mayor disfrute que tiene la fotografía. Después el resto es literatura, como lo que estoy intentando yo de explicar, que capaz que me estoy trabando porque no es fácil explicar ese instante, ese momento, que tú también lo tienes porque me lo has transmitido en las charlas que hemos tenido en los talleres que hemos compartido y de alguna manera yo estoy muy contento por lo que tú me dices porque lo que yo intento con la gente que interactúo en los talleres es transmitirle mi pasión, ¿no? Y es como cuando yo era niño que mi madre me leía cuentos y me leía cosas cuando estaba a punto de dormirme, entonces la miraba a mi madre y veía que me estaba transmitiendo una pasión por lo que me estaba leyendo. Y ese mensaje es el que yo también quiero transmitirle a la gente, ¿no? Cada uno que haga su fotografía, ¿no? Porque yo tampoco me meto en eso. Sin duda que lo consigues porque yo he estado en dos talleres tuyos e iré a más en cuanto puedan, si no he ido más, a esos que organizas por Cuba, por India, que luego quiero que me hables sobre ello, ha sido por falta de tiempo, pero sin duda es como cuando se te escucha transmitir sobre fotografías como que se ilumina a la persona, ¿no? Y como que todo el mundo te escucha así. ¿Cuántos años lleva Marcelo Caballero haciendo fotografía? ¿Cómo empezaste en la fotografía? Cuéntanos un poco porque yo sé de ti, llevas muchos años, pero quiero que no lo transmitas. ¿Cómo empezaste con la fotografía? Cuéntanos un poco tu carrera hasta ahora. Bueno, con la fotografía fue un... Al principio fue un amante a oscuras, ¿no? Porque era como que yo no estaba muy decidido a dedicarme a la fotografía, por eso lo veía como un amante en la oscuridad, no lo había llevado a la luz. Yo empecé con el periodismo. Siempre estuve ligado a la literatura y de alguna manera con el periodismo me introduje en el fotoperiodismo. Al principio empecé a trabajar de esa manera, ¿no? El periodismo ligado a la fotografía. Y eso fue hace más o menos unos 30 años en Argentina. A medida que pasó el tiempo, empecé a darme cuenta que la fotografía era un lenguaje autónomo que hablaba por sí sola, no necesitaba del periodismo detrás. Y entonces empecé a ver las cosas de otra manera, ¿no? Empecé a estar más ligado a lo visual que hasta ese momento que yo buscaba un complemento, ¿no? Entre el periodismo y la fotografía. Que no estaba mal, pero yo al final me di cuenta que lo mío era... podía transmitir mejor mis sensaciones a través de una fotografía más que un texto. A mí me cuesta... Me gusta escribir, pero me cuesta mucho escribir. Vale. Ahora mismo haces fotografía de calle y después de 30 años sigues... Sí. Yo creo que más... Bueno, no te conocí hace 30 años, pero sigues tan enamorado, apuesto, o más que hace 30 años. Porque yo te he conocido pasado 30 años. Entonces, ahora mismo estás haciendo fotografía de calle y eres un apasionado de la fotografía de calle. ¿Cómo haces para reenamorarte constantemente de la fotografía? Es una buena pregunta. En primer lugar, intento ser un estudiante siempre. En primer lugar. Nunca cerrarme. Siempre decir, bueno, he hecho esto y mañana intento hacer algo nuevo. No me gusta repetirme. Por eso me reenamoro. Y por eso intento ver dentro de este gran ruido que es internet, porque está lleno de... Es un tsunami de imágenes. Intento encontrarme con cosas que me hagan crecer. No para copiar, sino para decir, jolín, qué bueno lo que está haciendo esta persona. O qué bueno lo que está haciendo esta otra persona. Entonces, yo intento pensar eso. Y a partir de ahí, cada día es un enamoramiento continuo. Hace dos años estuve en un taller que te propuse si podíamos aplicar la fotografía de calle a bodas para nutrirnos de cosas diferentes y de personas que creía que podían ser interesantes. Y estuviste aquí en Guadalajara con unos amigos compartiendo todos tus conocimientos, que fue súper enriquecedor. Y en aquellos momentos me contabas que seguías saliendo todos los días con la cámara colgada del hombro. ¿Eso sigue siendo así? Sí, sí, sí. Hay días que no salgo porque tengo que dedicarme a la postproducción y editar, que es el 50% del resto de la fotografía, ¿no? Porque muchas veces creemos o cree la gente que uno está todo el día fotografiando. Y no es así porque yo necesito tiempos para poder ordenar todo lo que yo hice ayer, por ejemplo. Ayer estuve todo el día fotografiando. Entonces hoy me instalo en el ordenador y digo, bueno, ¿qué hago con este trabajo? ¿Voy viendo esta imagen? ¿Puede servir para un proyecto? ¿O puedo volver a hacer la fotografía en el mismo lugar? Porque básicamente lo que yo hago acá en una ciudad tan pequeña como la que vivo, que es Figueras, es salir a buscar la luz. Uno intenta ir a los mismos lugares y buscar diferentes luces. Es como un entrenamiento visual. Yo lo veo así, ¿no? Estás todo el día entrenando con la cámara, ¿no? Se podría decir. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que vives 100% para la fotografía, ¿no? En tus ratos libres respiras fotografías, estudias fotografías y alguna vez ves al Fútbol Club Barcelona. Sí, sí, sí. Tengo que verlo, ¿no? Porque ese es el... Porque también lo traerán fotografía. Te tengo... Por cierto, te conté que estuve fotografiando los altercados. Te prometí que te iba a mandar el trabajo para que me lo revisaras porque creo que es una de las personas que quiero escuchar un poco todo eso. Queda ahí pendiente. Incluso un día luego lo podemos comentar por acá ya en Barcelona, ¿vale? Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo puede un fotógrafo de bodas aplicar todo lo que es la calle, la fotografía de calle, la fotografía de street aplicado a bodas? Bueno, para mí la fotografía de calle es, como ya te dije hace un rato, un enamoramiento continuo y una pasión. Pero no todo el mundo lo piensa como yo. Hay gente que sale a hacer fotografía de calle por el simple hecho de entrenar visualmente la cabeza, ¿no? Y de eso se trata la fotografía de calle. Es un gran entrenamiento para cualquier tipo de fotógrafo o para cualquier tipo de persona que se dedique a la fotografía en distintos rubros, como puede ser la fotografía de bodas, como puede ser la fotografía documental, el fotoperodismo, la fotografía de viajes. Te da... Es muy rica en composición. Es muy rica en variantes de composición. Y a su vez, en la fotografía de calle necesitas ser rápido, porque las cosas pasan muy rápido. Entonces, no tenés tiempo para pensar. Entonces, vas automatizando engranajes técnicos de la cámara de una manera natural y llega un momento que ni pensás en diafragmas y velocidades. Lo haces de una manera casi intuitiva. Entonces, ese tipo de ejercitación es muy importante para el caso de los fotógrafos de bodas, que no tienen tiempo para generar una segunda oportunidad a lo que está ocurriendo ahí, que es un momento inédito, único, ¿no? De dos personas que están haciendo algo único, que es el momento que se casan. Y entonces, lo que te da la fotografía de bodas es eso, ¿no? Perdón, la fotografía de calle es eso, una gran ejercitación visual. Corroboro todo lo que estás diciendo y en mi caso dio un vuelco importante la fotografía de bodas cuando empecé a salir a la calle y semanalmente salía dos, tres, cuatro veces por semana. Iba ejercitando mi mente, iba cogiendo rapidez, iba componiendo mejor, todo iba mucho más rápido y siempre digo que, como siempre, es el mejor entrenamiento. Uno de los ejercicios que yo tengo para este año es volver a entrenar constantemente. De hecho, nos vamos a Nueva York a hacer fotografía de calle ahora con unos amigos. También te pasaré las fotos para que le eches un vistacillo, a ver qué nos cuentas. Y corroboro un poco eso que me has dicho, ¿no? Que al final es todo. La calle te da todo, te da el momento, te da la composición, te dan líneas, te da absolutamente todo, ¿no? Toda esa práctica que necesitas en hacer en un segundo, ¿no? Y esa agilidad mental sobre todo, ¿vale? Te quería yo preguntar, Marcelo, ¿qué hace una fotografía normal, buena, de las que vemos constantemente a muchos fotógrafos en internet, a una fotografía excelente? ¡Oh! Esa también es una gran pregunta. Esa es buena, ¿eh? Sí, además, siempre, desde que te conocí, siempre me hiciste preguntas que me hicieron pensar, y eso habla muy bien de ti. Yo creo que para llegar a una fotografía excelente, hay que trabajar mucho y fracasar mucho. Y fracasar mucho, ¿no? Mucho, mucho. Porque el 99% de lo que hace uno, generalmente va a la basura. Entonces, uno tiene que ser autocrítico de ello, decir que te has equivocado, entonces a partir de ahí genera algo mejor. Pero ojo, un fotógrafo de bodas no puede pensar así, porque imaginate si vas a hacer una boda y nada de lo que hiciste te gusta, y tampoco le gusta a los clientes. Pero en ese caso, por eso, la fotografía de calle es trabajar mucho. Y en función de trabajar mucho, Helio, me refiero a la composición, después vas a minimizar los errores cuando tenés que realmente hacer el trabajo en serio. Y para llegar a Helio es, te voy a repetir, mucho trabajo duro. Yo soy un obrero de la fotografía. No me considero una persona que hago una fotografía y ya es espectacular. No, no, no. Ya para llegar a esa fotografía uno tiene que ir implementando diferentes conceptos visuales, cuestiones visuales en la calle, que tiene que ver con diferentes variantes, como por ejemplo el uso de colores potentes, el uso de planos, el uso de horizontes inclinados, la cuestión de cómo acercarse a la gente, cómo buscar la profundidad de campo. Todos esos ejercicios uno tiene que hacerlos permanentemente si quiere lograr eso que me estabas preguntando hace un rato, ¿no? llegar a esa fotografía excelente. Además que tú esto lo cuentas en todos los talleres y yo cuando llegué fue una de las cosas que más me sorprendió, que explicabas cosas de elementos de la fotografía, forma de componer, forma de ver, forma de entenderla, que yo hasta entonces reconozco que no existía en mi cabeza. Entonces creo que hay tantas variantes en la fotografía, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta que viene al caso. El otro día hablando con una amiga, hablaba de las fotos que le gustaban y las que no. Y le dije, joder, tampoco te creas que un fotógrafo es tan fácil hacer una buena foto. Y tuvimos un pequeño debate. Al fin y al cabo yo llevo ocho años en la fotografía y soy un yogurín saliendo del cascarón, pero sí que me gustaría una persona preguntarle con la experiencia que tienes tú, Marcelo, cuántas fotos a lo largo de 30 años se pueden hacer buenas. Muchas, pocas, contadas con los dedos de una mano. O sea, buenas que digan, guau, esto es mi fotografía. Para hacer fotografías, yo creo que hay pocas. Si vas al caso de los grandes fotógrafos, ¿no? Como casos clásicos, ¿no? Carti Bresson, André Cartés, Alex Webb, o bueno, distintos fotógrafos importantes de la fotografía mundial, empezás a memorizar sus fotografías y las contás con estas dos manos. O sea, y yo creo que ellos también pensarán como estoy pensando yo. No son muchas las fotografías que son las que vos decís, Jolín, estas son las que van a quedar para siempre en mi vida, ¿no? Puedes contarlas, pero son muy poquitas. Lo importante es tener una regularidad y saber transmitir en cada momento lo que uno quiere transmitir con la fotografía. ¿Qué frase es esa, no? Perdona que te corte un momentín, perdona que te corte. ¿Qué frase es esa de mantener una regularidad, no? Porque yo creo que es una de las claves de un fotógrafo que esté aquí a otro que está aquí, ¿no? Porque sí que ves mucha fotografía y hay un fotógrafo que puede hacer pequeños picos, pero claro, hacer un pico y mantener ese nivel, ahí está la excelencia del fotógrafo, ¿no? Yo creo que sí, y lo decían los grandes editores. Por ejemplo, un editor amigo que se llama Rafa Badía decía que el nivel de tu fotografía es la peor foto. O sea, que si vos me mostrás un porfolio de 15 imágenes y yo me fijo en la peor foto, ahí está el nivel del fotógrafo. Si esa peor foto es buena, imagínate el resto, ¿no? Ya. Eso es lo que uno tiene, por eso uno, lo que yo te decía hace un rato, uno tiene que ser autocrítico con su trabajo y saber evolucionar a través del fracaso, ¿no? Y decir, bueno, Jolín, esta fotografía en serio realmente no es buena. Todo el mundo me dice que es genial. Recibo muchos me gustas en tal lugar. Pero internamente yo digo, Jolín, esta fotografía no es mía. Esta fotografía tiene problemas. Yo tengo que hacer algo mejor. Entonces uno tiene que ser autocrítico y salir a hacerlo mejor. Yo creo que eso te va a hacer más grande. Yo cuanto más admiro a fotógrafos este tipo de preguntas, que yo soy muy curioso, siempre las he preguntado y todo el mundo me ha contestado muy poca, ¿no? Y tú a lo mejor le admiras a él 20, 30 fotos y él te dice 3. Dice, tengo 3 fotos buenas que cuando yo me vaya al otro barrio se me van a quedar con orgullo. De momento tengo 3, 4, 5, 10, ¿no? Pero sí que es verdad que según va pasando el tiempo vas seleccionando todavía más y más y más y te vas quedando con poquitas fotos. Te iba a hacer una pregunta que para mí también es muy importante. El tema y que pregunto siempre a todos los fotógrafos que me inspiran y admiro, ¿qué le inspira a Marcelo Caballero? ¿Qué le ha inspirado a él como fotógrafo? ¿Qué fotógrafos? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha mirado? Porque al final la fotografía yo siempre digo que es inspiración, ¿no? Que al final uno tiene recursos de lo que ha visto, de lo que ha estudiado, de lo que ha mamado, de lo que ha interpretado, ¿no? Entonces, ¿qué te ha inspirado a ti, Marcelo? Primero, haber descubierto que mis padres me pagaron los estudios para ir a la universidad. Las primeras grandes inspiraciones fueron mis padres en ese sentido, que me han invertido su poco dinero que tenían en su bolsillo para que yo vaya a la universidad y aprenda algo de esta vida, ¿no? De conocimientos. Eso en primer lugar. Siempre voy a estar agradecido. En segundo lugar, mirar muchos libros de fotografía. No mirar por internet o Instagram. Bueno, sí, uno mira por internet, en las redes sociales, siempre encuentra cosas. Pero los mejores fotógrafos hacen buenos libros y mirar esos libros en papel, ver las fotografías como un objeto, no como algo digital, ¿no? Todavía estamos a tiempo, tenemos un poquito de años todavía para poder disfrutar el papel en la fotografía, que se disfruta de otra manera. Entonces, a partir de ahí, se ven de otra forma una fotografía con otra. Porque uno está pensando en una sola fotografía, pero uno tiene que pensar que una fotografía está unida a otra por otros elementos, por colores, por líneas. Y la única manera de verlo es a través de un libro. Y después te preguntas cómo hizo el trabajo, qué objetivo utilizó, por qué miró esto y por qué no miró lo otro. Todas esas cosas me voy preguntando a medida que voy educando la vista con grandes fotógrafos a través de libros. Eres un amante de los libros. O sea, siempre que hemos compartido una charla, me hablas y me he comprado libros de los que tú me has recomendado algunos. Y tú eres un amante de crear libros, ¿no? Cuéntanos alguno de los que tengas que hayas creado últimamente y que nos quieras hablar sobre ellos. Sí, en los últimos cinco años me he atrevido, me he atrevido nada más, porque es así, a publicar cuatro libros. Y de esos cuatro libros estoy muy orgulloso del primero, porque el primero se llamó y se llama Colores Humanos, que es un libro que estuve trabajando durante diez años, que hacía fotografía de calle en distintas ciudades europeas y de oriente, y estaba en búsqueda de lo que sigo buscando actualmente, la vitalidad. O sea, a mí me gusta la vida. Entonces, a través del color, del uso del color y de la gente, el devenir de la calle, fui descubriendo una fuerza intrínseca interna que me llevó a publicar ese libro que estoy orgulloso. Ese fue la primera, hace cinco años, ese fue el primer libro que hice a través de un colectivo que teníamos en esa época, se llamaba Calle 75. Y después aparecieron tres más. ¿Y el siguiente, el último, o el siguiente cuál va a ser? ¿En qué estamos trabajando ahora? Estoy trabajando en un proyecto que es un poco personal, que es un proyecto que tiene que ver con la evolución del tiempo, cómo el tiempo pasa, y cómo pasa para una persona que se fue de su tierra, como es mi caso, que me fui hace muchos años del lugar donde nací, y de alguna manera fueron entrando fotos que uno no sabía por qué las hacía, y fui descubriendo que ahí había un montón de cosas que ya no tenía más. Porque la fotografía habla de eso, ¿no? Habla del recuerdo que tiene uno. Porque uno cuando fotografía, fotografía cosas que se han perdido, cosas ausentes, y se llama Cuatro Movimientos. Es un proyecto que, no sé cuándo será un libro, pero lo estoy trabajando en función de la música también. Es muy poético, además. Aprovecho aquí para... Vamos a poner el link de las redes sociales de Marcelo, porque yo creo que es una de las personas que más cosas interesantes comparte de fotografía, artículos y cosas súper interesantes y donde aprendes muchísimo, ¿no? Entonces, las redes sociales son Marcelo Caballero, en Facebook veo que comparten mucho, y en Instagram también. Pondremos debajo de la descripción el vídeo para que la gente que quiera aprovechar y darle una vuelta a la fotografía y leer cosas realmente interesantes, escritas con cariño y con conocimientos, pues pueda... para eso lo comparten, ¿no? Sí, porque vos te estás refiriendo a Miradas Cómplices, que llevo 10 años trabajando ese blog. Empecé el 3 de enero de 2010 y el 3 de enero pasado cumplí 10 años. Y de alguna manera no gano dinero con eso, pero me sirve como laboratorio, ¿sabes? Cada día leo, cada semana estoy leyendo una cosa nueva, entonces a partir de eso lo utilizo para generar una idea, escribirla y transmitir un conocimiento a alguien que le guste. Por eso se llama el blog Miradas Cómplices, ¿no? Busco la complicidad de alguien para que el sueño no se acabe en uno, sino que transmito el sueño de la fotografía a otro. Es bárbaro, es bárbaro que utilices tu tiempo para compartir todo eso, ¿no? Es como... Por eso yo siempre digo que Marcelo es una enciclopedia, ¿no? De esa que teníamos en casa, nada más que ya no la tenemos, ahora la tenemos allí en Barcelona, ¿no? Es como... Ah, sí, sí, sí. Estoy hecho... Parezco un testigo de Geoa, o sea, compartiremos tus redes para toda la gente y Miradas Cómplices para que puedan leer y escuchar cosas profundas de fotografía, además, ¿no? Que te hacen clic en la cabeza. Vale, vamos a... Te voy a dar dos preguntitas y vamos a cambiar un poquito el tema, las dos últimas preguntas y luego te voy a hacer un cuestionario un poco más rápido, ¿vale? Entonces, sé que para ti no es muy importante el aparato, sino lo que hay en la mente. O sea, la cámara al final es una cámara y yo la primera vez que te conocí ibas con una cámara viejita que llevaba un montón de tiempo y las fotos eran excelentes, ¿no? Y tú decías, esto hace fotos, ¿para qué quiero más, no? Es como... Recuerdo esa conversación, ¿no? Y claro, la gente se te queda y como... ¡Wow! ¿No? Y es como... Pero dime una cámara para la persona aquella que está empezando, que quiere empezar a hacer fotografía de calle, ¿con qué cámara y con qué objetivo se va a la calle? Bueno, como te dije, esa vez la mejor cámara es el cerebro, ¿no? Lo que está aquí. Eso es lo importante. Pero después, uno, la cámara... Bueno, básicamente lo que yo recomiendo es una cámara que tenga un objetivo 35 milímetros o que vaya de 35 milímetros a 50, que es un objetivo cercano, es un objetivo corto. Repara que tengo a mi gatita acá dando vueltas. Dile que no salude, no te preocupes. Sí, sí, sí. Puedes pasarla por aquí que no salude. Está aprovechando que estoy hablando ahora, está jugando con todas las cosas que están alrededor mío, que son muchas cosas valiosas. Tú sigue jugando. A ver si va a jugar con los carretes o algo. Sí, sí, sí. No, no, no. Seguro. Bueno, el tema es ese nada más, que tenga un objetivo corto, ¿no? Un 35, ¿por contar historia o por qué? Sí, porque eso te da profundidad de campo. Y en la calle necesitas profundidad de campo, porque si no, una fotografía de calle que está hecha con objetivo, un lente, o un tele, un zoom o un telemedio, sirve más para retrato o para otras cosas, pero básica, o para hacer detalles arquitectónicos, pero para que se sienta la presencia del fotógrafo, uno necesita objetivos cortos porque eso te da profundidad de campo, te da además practicidad, porque al tener un objetivo gran angular y luminoso, te permite utilizar hiperfocal, te permite utilizar distintos planos, entonces da alegría a la imagen y además te da cercanía a la escena, ¿no? Si no, es todo muy distante. Fíjate vos que... Sí. Sí, pregunta. No, te decía que yo estoy totalmente contigo, yo soy un amante de cuanto más cerca estar, aunque incluso en algo, yo en algunos momentos utilizo el 28 en bodas y en otros de la fiesta un poco más loco utilizo el 20, es como esa foto que te mete ahí dentro y te atrapa y es impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que cualquiera de esos objetivos y que sea fijo, o sea, que no tenga distintas distancias focales, ¿por qué? Porque si vos tenés un objetivo con distintas distancias focales que eso para un negocio de fotografía está muy bien porque vos compras y tenés todas las distancias focales, no es bueno para una persona que quiere meterse, como dices tú, en la escena y olvidarte de la cámara. Necesitas tener el encuadre de la cámara en la mente. Yo hace muchos años que tengo la misma distancia focal en la cabeza, ¿por qué? Porque tengo siempre el mismo objetivo, entonces ya no me fijo en cambiar distancias focales. ¿Todas tus fotografías son con 35 milímetros, Marcelo? Sí, sí, sí. Últimamente necesito más plano, entonces he cambiado al 28, estoy en un 28-30. Pero generalmente no salgo de ahí, no salgo del 35. Yo soy un enamorado del 28, soy un enamorado. De ahí esa fuerza un poco que trato de conseguir algunas veces cuando lo consigo. Claro, claro, tú necesitas plano, entonces lo mismo, tú intuyes que pueden pasar cosas alrededor que lo necesitas con un objetivo ideal, ¿no? Y entonces el 28 es ideal, pero cuando ya te quedas con ese 28 ya no, es como que te olvidás ya del objetivo, ya lo tenés en la cabeza, entonces no tenés que andar permanentemente levantando la cámara porque ese es el problema. Cuando tenés distintas distancias focales, estás así, ta, 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 y te perdés la escena. Es cierto, en mi caso que yo trabajo, como sabes, fotografía de boda y a veces vas con una cámara porque tienes que romper los planos con los que estás trabajando y voy con el 50, cuando llegas con el 50 como que la distancia focal no sabes cuál es y llegas y dices uy, que es para atrás, o es que es para adelante y eso son décimas de segundos que estás perdiendo fotografía y de la otra manera haces pum y desde aquí ya sabes dónde tienes el encuadre porque lo tienes memorizado, ¿no? Exacto. En mi caso es imposible memorizar dos distancias focales y creo que es muy complicado, ¿no? Para la gente también. En mi caso también. Yo hace poco fui a la India y llevé obviamente el objetivo único como siempre, una cámara y me llevé una segunda cámara para hacer, porque me gusta hacer aproximaciones de arquitectura porque, bueno, hay una arquitectura muy especial en la India, entonces, pero tenía dos cámaras. Yo cuando salía con mi cámara, que es mi primer cámara, tenía un solo encuadre y con eso ya sabía cómo resolver, uno ya sabe cómo resolver la fotografía sabiendo que tenés el encuadre de ese objetivo. Te acercás, utilizás otras herramientas, tus piernas, que son el mejor tele que hay, acercarse, decir, ¡oh, Jolín! Uno tiene un problema, yo siempre digo en mis talleres, tengo un problema visual, porque es un problema visual, como tú en unas nupcias, o sea, decís, Jolín, ¿cómo tenés esa previa, que yo sé que lo haces, que decís, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto sea más potente? Entonces vas resolviendo visualmente dónde incorporarte, si tenés que ir al suelo, te vas al suelo, si tenés que subirte a una silla, te subís a una silla para hacer picados, en fin, buscas resolver el problema visual. Yo siempre digo que te ayuda mucho a desarrollar una gran psicología, porque a lo mejor estás viendo una foto que está a 40 metros, a 30 metros, y como vas con un solo objetivo, que es el 28, el 35, tienes que desarrollar tal psicología que tienes que penetrar de esa escena y que nadie se altere ahí, ¿no? Y encima, hacerlo lo más rápidamente posible, si está sucediendo muy rápido, y estar ahí. Entonces, además, desarrollas como un cuarto, un quinto sentido, que realmente lo que te hace es prever ya lo que va a suceder, ¿no? Muchas veces, cuando solo vas con uno. Cuando vas con otro, a veces he probado y al final acabas más liado de la cabeza y tu trabajo, el mío, al menos, ha sido siempre peor, ¿no? Sí, a mí me encanta eso que decís del sexto sentido. Eso se desarrolla nada más que pensando en la composición y ya es un problema menos, porque ya, teniendo un objetivo único, ya no tenés que andar pensando en otra cosa, que es simplemente lo que tenés y el 100% de tu cabeza va en función de ese sexto sentido, que es encontrar a través del instinto la composición adecuada. Muy bien, te voy a hacer una pregunta antes de empezar con los talleres que vas a compartir en la India, en Guadalajara y en Cuba. En Cuba. Vamos a hablar de ello, quiero que me cuentes, a ver si saco tiempo y nos vemos por Cuba, por la India, que ya estoy una vez a punto de ir contigo a Cuba y las agendas se me complicaron. A ver si nos tomamos un ron. Ahora vamos a hablar sobre ello. Quiero que me des un consejo para esa persona que empieza en la fotografía, que empieza y abre su cámara y empieza a desarrollar una pasión sobre ella, sin tener conocimientos. ¿Un consejo para esa persona? Primero, que haga un curso básico de fotografía técnica para poder familiarizarte con tu cámara. Porque si salimos de hacer composición en la calle yo no puedo estar encima tuyo explicándote si tenés tal velocidad utilizarla con el diafragma adecuado porque no hay tiempo. Eso es lo mínimo que tiene que hacer cada uno con su cámara. Es como comprarte un auto. Uno tiene que aprender a utilizar el acelerador adecuado con el cambio adecuado, ponerle gasolina en el momento adecuado. La cámara es igual. Cuando ya tenés esas cosas básicas en la cabeza salir a fotografiar y obviamente intentar educarte la mirada con los libros de fotografía que eso te ayuda también un poco a decir por dónde van las composiciones o por dónde está la tendencia de la fotografía. Si hoy en día todo el mundo está haciendo fotografías no sé un selfie por ejemplo que es un hedonismo tonto como dice García Alix intentar hacer un autorretrato pero con una capacidad visual diferente a lo que normalmente todo el mundo hace porque un fotógrafo tiene que hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo y entonces esas cosas van generando la bola que se haga más grande más grande más grande y después ya sí ahí podemos empezar a hacer un taller de composición y salir a recorrer el mundo juntos Formación ¿no? La clave sería formación formar esa cabeza como decías que lo que va a hacer la foto es el cerebro y no la cámara ¿no? Ya por eso lo que te decía recién ¿no? que no es lo mismo hacer un taller en Guadalajara ¿no? que irme a Cuba que yo a Cuba voy generalmente la gente por los costos ¿no? Una persona que viene en Guadalajara hace un taller en Guadalajara y es mucho mejor para esa persona que se vaya a Cuba por ejemplo Bueno a veces es mejor irte a Cuba que hacerlo aquí en Guadalajara yo prefiero hacerlo en Cuba Marcelo Ya pero con unas nociones básicas para que después no te pierdas nada ¿no? Te entiendo te entiendo mira aprovechando de los talleres de Cuba yo al de Cuba ahora me vas a hablar de fechas y no sé si voy a pensar a compartir la pantalla para que veamos aquí los talleres que tienes programados tienes el 9, 10 y 11 de marzo un taller programado son tres días quiero que nos expliques un poquito y después que nos hables sobre el de Cuba y el de India que vas a hacer a ver si nos pudiera cuadrar fechas yo prometo estar en el de Guadalajara y me encantaría poder asistir al de Cuba y al de India que India no lo conozco en Cuba he estado dos veces pero hacer fotografía con un grupo de fotógrafos ya es fascinante ¿no? y es como compartir esa afición ya tiene que ser brutal entonces ya estaba alguna vez a punto y seguramente alguna vez pueda compartir pero vamos a empezar hablando por este de Guadalajara que lo das destinado la fotografía urbana para fotógrafos de boda ¿no? que tú crees que bueno me consta que ya has tenido bastantes clientes de fotografía de boda que quieren aprender street photography o fotografía urbana para aplicarlo en bodas cuéntanos ¿cómo va a ir este taller aquí en Guadalajara? bueno por la experiencia que ya tengo para ayudarle a un fotógrafo de boda y transmitirle composiciones nuevas para poder intensificar las variantes que tenga dentro de su trabajo me parece un taller fascinante porque yo acá no tengo que explicarle absolutamente nada de técnica al fotógrafo normalmente los fotógrafos de boda tienen ya tienen más técnica que yo eso lo he visto a través de los talleres que estoy haciendo en los últimos años pero la fotografía de calle le permite al fotógrafo que participa en este taller nutrirse de un montón de variantes que normalmente no las utiliza en las nupcias o en la previa o en el posterior de la boda entonces te ayuda a eso ¿no? porque básicamente por la experiencia cuando tienen que hacer la boda en el momento que se está generando el encuentro conyugal ¿no? no sé cómo decirlo bien hay que no te puedes perder nada tenés que hacer todo ¿no? pero posiblemente la fotografía de calle ayude a narrar visualmente con otras composiciones la previa y lo posterior a ese momento que hay que hacerlo sí o sí ¿no? posiblemente te voy a cortar un poquito posiblemente no yo te garantizo que sí y una de las cosas que a mí me enseñó mucho la fotografía de calle es a ver el tercer plano el fondo y todo lo que está sucediendo por detrás porque yo hasta que no empecé a hacer fotografía de calle me centraba en el sujeto y mi cabeza ya no daba más de sí y ahora realmente estás analizando mil elementos de composiciones de luces que aportan muchísimo a tu fotografía entonces yo creo que es brutal ¿no? yo realmente todas las capas que vienen por detrás todas las composiciones todos los elementos que hay en esa fotografía o sea una fotografía no solo están los novios ¿no? simplemente o sea hay mucho mucho por detrás y todo cuenta una historia entonces conseguir involucrar todo eso si lo quieres entrenar en la boda te puedo asegurar que es imposible porque en la boda vas con muchísima tensión vas con presión con estrés y es imposible verlo allí a no ser que estés muy habituado acostumbrado y tengas este tipo de herramientas entonces yo desde aquí sin duda animo siempre yo en mis talleres hay una parte que doy de street photography porque digo que a mí me cambió la fotografía y siempre invito a la gente a hacer street photography ahora estoy montando un equipo de fotógrafos y les obligo a salir a que me traigan fotos de calle y joder pero no es que tienes que salir a la calle tienes que salir a entrenar y quiero que me trabajes hoy los rojos y el color y hoy las líneas y hoy otras cosas y analizar un poco lo que está sucediendo y te puedo asegurar que ese entrenamiento hace el crecimiento brutal a mí me encantan las sinergias que se generan dentro de un taller yo disfruto muchísimo con fotógrafos de boda los talleres porque como te dije al principio tienen tanta técnica y tienen tantas tablas ya que cuando yo intento ponerle no sé adornitos arriba adornitos me refiero a las cuestiones compositivas ellos lo asimilan pero muy 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 rápido y se generan unas historias muy bonitas yo cuando hicimos el taller anterior cuando fuimos a Madrid yo la pasé bárbaro porque estaban todos muy era como que entendían perfectamente lo que les había dicho en los aspectos teóricos que les le brindo al alumno al participante un montón de variantes que después cada uno utiliza es como el póker o sea abrís todo un abanico de cartas y elegís la carta adecuada para para ganar la partida lo mismo pasa en la fotografía urbana uno dice bueno ahora qué hago en blanco no me puedo quedar acá hay cosas entonces esa ejercitación visual después si uno trabaja porque como dijimos al principio uno tiene que trabajar porque esto no queda así una sola vez hay que todos los días ponerse a trabajar entonces cuando llega la boda es fascinante como dices tú se te abren otros campos visuales los fondos totalmente yo cuando cuando he salido con compañeros que no han hecho calle o sea muchas veces estoy a lo mejor de segundo vienen conmigo a mi boda y en la misma situación les digo mira 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 y tres cuatro fotos que han salido de la nada aparentemente de la nada que estaban ahí y ellos ni siquiera las han visto y te preguntan pero esto dónde esto dónde en tu cabeza no estaba aquí esto estaba aquí tú no lo has visto porque no estás entrenado para ver ello entonces yo desde aquí voy a incentivar a que todo el mundo salga a la calle que vengan al taller que vas a organizar aquí en Guadalajara en mi casa que ya sabes que siempre tengo la puerta abierta cuéntame cómo lo organizas porque es 9, 10 y 11 el primer día es una parte teórica ¿verdad? Sí a última hora que también los horarios se adecúan al participante yo soy muy abierto a eso pongo unos horarios pero básicamente el 9 hacemos una especie de planteamiento teórico donde analizamos a través de fotografía de los clásicos distintas variantes de composición miro el porfolio de los participantes también para ver y entender por dónde va cada uno y así ayudarlos mejor en las prácticas que se van a hacer el 10 en Madrid la idea es estar intensivamente todo el día todo el día 10 en distintos calles y plazas y barrios de Madrid mientras podamos hasta que aguanten las zapatillas y después el 11 a la mañana podríamos hacer un poco de trabajo de calle en Guadalajara que la encontré muy interesante porque yo estuve fotografiando la calle de Guadalajara que también tiene sus cosas y después ponemos horarios me lo vas a poner complicado Marcelo aquí me conoce todo el mundo y cuando me vean por la calle todo el mundo no se va a dejar fotografiar van a pedirme más selfies que dejar fotografiarse en la calle aquí voy a tener que desarrollar mira hubo una cosa importante yo ya hacía street photography un pequeño detalle de otro taller de Susana Barberá nos sacó a hacer unas un taller que estuve con él nos sacó a hacer unas prácticas de calle a un mercado de gitanos y decían ¿cómo sentir? yo bien yo enseguida me enrollo con los gitanos y otro gitano más me decían tú no vas a hablar con ellos tú estás prohibido solo puedes sonreír y dije hostia más roto ahora por completo más roto la estrategia y más roto la herramienta que yo tenía pero eso te hace desarrollar otra así que si hay que ir a Guadalajara como si hay que ir al corte inglés vamos a ir a fotografiar allí por supuesto uno tiene que estar uno tiene que encontrar siempre una carta para ganar la partida y eso es lo que yo intento transmitir en el taller permanentemente muchas barajas muchas opciones que después te permita generar que cada uno genere su propia mirada ¿no? entonces el once también vamos a hacer fotografía de calle en Guadalajara en Guadalajara sí a la mañana y después tendremos un momento para descansar y para bueno bajar las fotografías que cada uno hizo y cada uno me tiene que mostrar después una serie de fotografías representativas según los planteamientos teóricos del primer día para poder hacer críticas constructivas más que nada ¿no? porque yo no soy nadie para decir que esta fotografía es mala o que es buena simplemente intentar decirle mira este tipo de composición te puede ayudar a mejorar lo que estás haciendo o intentar hacer otra cosa para poder mejorar tu propia mirada por eso es importante que cada uno de los participantes me traiga un portfolio representativo y reciente de su trabajo así yo después puedo ayudar un poco mejor ¿no? o intentar ayudar un poco mejor a cada uno de los que van a estar en el taller y ese juego es maravilloso porque no tengo que estar encima de esa persona en la calle ¿sabes? Es súper interesante esa crítica yo he escuchado a muchos fotógrafos hacer críticas y de los fotógrafos que más me han gustado y más he aprendido y más he escuchado profundamente ha sido tú de hecho acuérdate que te dije tenemos que dar una formación privada tengo que buscar mi portfolio ir dos días tranquilamente y no ha sido por falta de tiempo pero lo tengo ahí en mente ahora quiero con el tiempo estoy buscando fotografías quiero publicar un libro y siempre te tengo ahí en mente porque quiero que tú lo revises que tú veas ahí porque aprendí mucho y creo que la gente que se va de tus talleres aprende mucho en esa crítica ¿no? y una forma de todos esos conocimientos que has absorbido durante todos los años los pones sobre esa foto que acaba de hacer ¿no? Seguramente seguramente porque los talleres son totalmente de composición acá no vamos a hablar y muy poco vamos a hablar de cuestiones técnicas porque yo creo que la persona que viene a mis talleres sabe perfectamente que lo que estoy buscando yo es ayudar a esa persona a generar más o sea potencializar mucho más el juego fotográfico de esa persona y aprovecho mientras estamos viendo parte de las fotografías alguna de las fotografías tuyas que te robaba y como buenamente he podido aprovecho para que la gente la vea para que me expliques un poco ese es el taller de Guadalajara ¿vale? que pondremos toda la información en el link el teléfono todos los datos para que contacten directamente contigo ¿vale? y se venga ¿de cuánto va a ser el grupo? ¿entre 6 y 10? dijimos ¿cuánto me dijiste? sí más de 10 personas no porque ya es multitud ¿no? vale sí mejor mejor ¿cuánto? bueno 4 como mínimo y se hace el grupo y a partir de ahí hasta 10 lo ideal son 8 personas genial aprovechamos para que me cuentes un poco cómo organizas y cuándo son las fechas de los talleres de Cuba y de India que tienen próximamente ya lo has hecho varias veces sobre todo en Cuba ¿no? sí ya llevo 5 años y he publicado un libro sobre el habanero se llama Un apuro lento y me voy normalmente en los últimos esto es India esta foto me gusta esto es India esto es brutal esta fotografía es brutal bueno esto fue un sueño porque yo estaba ahí al lado de los caballos que me gustan mucho y y eso es lo que hablábamos hoy ¿no? de del sexto sentido apareció ese niño detrás que yo no lo sabía que aparecía y es el sexto sentido es también la suerte ¿no? y ese juego es a mí me encanta la suerte de estar colocado de saber que estás ahí colocado esperando la fuerza la composición y todo y entonces puede aparecer la suerte si no tienes todas esas herramientas en tu cabeza y estás trabajando con ellas la suerte es más difícil de aparecer o imposible ¿no? hay que buscarla siempre hay que intentar buscarla bueno como te decía me voy a Cuba en Semana Santa como hice el año pasado aprovecho Semana Santa porque es una época muy bonita el clima es bastante bueno Cuba siempre hace mucho calor pero no tanto como en verano y además se llena de cubanos que vienen de afuera a visitar a sus familias aprovechan esta época del año los cubanos que viven en Europa y se arma una 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 sinergia con Mopolita muy interesante ¿cuántos días vais? ¿cuántos días es de taller? bueno yo voy más o menos unos 10 días y estamos 4 o 5 días en La Habana de ahí nos vamos a Matanzas y estamos dos días y de ahí nos vamos a Trinidad otros tres días más y y el último taller aproveché porque me gustó y y anexé Cien Fuegos que es una ciudad muy bonita que está cerca de Trinidad que me encantó y y me quedé una noche y este año voy a volver muy colorida ¿no? muy colorida y y además el el viaje que yo hago o que propongo al participante es no turístico un viaje no turístico o sea intento conocer al cubano no tanto el patrimonio histórico por ejemplo si vamos a los barrios vamos mucho a barrios periféricos a ver al cubano auténtico ¿no? a la persona que vive ahí no realmente no es turístico el viaje y a la gente le gusta mucho ¿no? obviamente que después vamos a La Habana Vieja y vamos a escuchar música y hacemos todo lo que hace todo el mundo pero y a bailar ¿no? y a bailar vamos a la casa de música a la noche después vamos a La Zorra y el Ciervo a escuchar un poco de jazz que hay muy bueno muy buena música y cubana también vamos a la fábrica de arte cubano que es más for sport pero es interesante además vamos a vivir en casas de familia en las afueras o sea está todo es como que el taller está se va hacia lo más auténtico del pueblo cubano ¿no? a mí me interesa más eso además además Cuba es brutal es un orgasmo constantemente ¿no? o sea encuentras historias que fotografiar que te puedes tirar ahí siete vidas fotografiando ¿no? y es como es un orgasmo yo había veces que decía tengo que parar tengo que resetear la cabeza porque hay siete millones de cosas aquí y ya me estoy adaptando y no estoy viendo pero realmente es un orgasmo constantemente ¿no? ya eso me pasó el primer viaje el primer viaje era fotografiar mucho a medida que vas viajando cada año ya empezás a organizar un poco más todo ese maravilloso color y trasfondo de cosas y la gente a mí Cuba me encanta yo estoy muy enamorado del cubano ¿no? porque me parecen gente maravillosa la información del taller que das en Cuba ¿lo tienes en la página web? sí tengo toda esa información ahí venga pues aprovechamos para colgarla aquí y el taller de India dinos fechas dinos los días también y vamos a poner toda la información aquí porque sin duda es una experiencia tiene que ser una experiencia compartir con un grupo de fotógrafos y como profesor Marcelo este tipo de viajes ¿cuándo es la fecha de India? bueno la India estamos organizando ir al sur de la India a conocer otra India porque el sur es menos conocida que la del norte y vamos a hacer Kerala y también Nadu que son los grandes estados de la India durante la fiesta de la cosecha que va a ser fines de agosto principio de septiembre es un lujazo de taller porque me lo organiza un español que vive en Nueva Delhi que tiene una agencia alternativa y bueno con él trabajé en el taller que hice el año pasado en Rajasthan que fuimos a la fiesta de Pushkar el Pushkar Kamel que es el festival más grande de camellos del mundo que se hace en Rajasthan que es una maravilla también para fotografiar y ahora nos vamos al sur a fotografiar otra India una India no tan contaminada de gente como el norte más natural y más cercana al mar y es espectacular también porque hay otro tipo de culturas bueno nada que todo ese eso también lo pueden ver en la web todo vamos a poner por aquí todos los links vale pues estos son los talleres que vamos a dar vamos a recordar la fecha que voy a estar yo contigo allí de alumno 9, 10 y 11 de marzo en Guadalajara y las otras me pillan un poquillo mal pero si la semana antes hay plazas y puedo me voy seguro me encantaría sería súper fascinante vale voy a dejar de compartir ahora esta pantalla vamos a volver a vernos las caras otra vez vale Marcelo y te voy a hacer un cuestionario para ir acabando quiero que me contestes un poquito más rápido para que no se nos alargue mucho y es pan, 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 pan entonces quiero que me cuentes una entrevista que va a ir como te he dicho un pequeño cuestionario la primera pregunta es ¿qué es el éxito? vivir dignamente vivir dignamente qué buena respuesta ¿un equipo caro o una buena formación fotográfica? bueno está claro una buena formación fotográfica si empezases de cero ahora mismo con la fotografía y tuvieras 3.000 euros con los conocimientos que tú sabes sin tener ningún libro sin tener ninguna formación sin tener ninguna cámara pero dispones de 3.000 euros para gastar ¿cómo invertirías eso? esos 3.000 euros me compro una cámara usada en Amazon y el resto lo uso para viajar para fotografiar los viajes la calle y demás sí equipo genial vale aquí tenía una fotografía puesta de cuántas fotos tiene un buen fotógrafo que hemos hablado antes cuántas fotos dime un número de fotos buenas que tiene Marcelo de las que se siente orgulloso ¿sabrías decirme aproximadamente cuántas fotos buenas tiene Marcelo? sí una docena una docena la fotografía la ves cuando o sea esa fotografía de esa docena de fotografía que dices que tienes buena y que te sientes orgulloso la has visto antes de disparar la has visto en el momento la has visto en la revisión ¿cuándo ves esa fotografía? primero la sueño primero la sueño y luego la veo es maravilloso qué bueno y luego la ves muchas veces porque te conozco y ves mucha fotografía muchas veces entonces la que te sientes orgulloso creo que la tienes que ver mucho ¿no? sí sí mira ¿te acuerdas la del caballo recién? sí era un sueño que yo tenía desde niño ¿no? y se me apareció ahí en esa escena en el lugar menos pensado en Agra y y eso es lo que me hace vivir ¿no? digo estoy en búsqueda de esas cosas que me hacen vivir me gustaría me gustaría porque yo te he visto fotografiar y la ilusión y cómo sales corriendo que pareces un niño de tres años ya ya sabes que nosotros nos quedábamos como ¿dónde va Marcelo? y va corriendo para allá disfrutando como de nada me gustaría que en ese taller que yo voy a compartir calle contigo saliera una fotografía solo por ver la cara que pones porque así tiene que ser boom sí, sí, sí volvés a ser un niño yo por eso entreno todos los días yo ya tengo una edad que yo quiero estar con las piernas bien con con el cuerpo bien porque quiero hasta el último respiro de mi vida haciendo fotografías y poder hacerla ¿no? venga genial otra pregunta ¿un fotógrafo que te quedes de la historia? hostia uno solo sé que te quedarías con 100 pero uno ya uno que me ven así a la cabeza André Cartes genial con un personaje histórico no tiene por qué ser fotógrafo de la historia ¿con quién te hubiera gustado compartir una charla? ¿un café? ¿una Coca-Cola? con la comida un personaje histórico con Gandhi con Gandhi ¿qué te falta por fotografiar Marcelo? me gustaría fotografiar Australia porque tengo una conozco Australia muy bien pero no ha estado nunca la conozco a través de Bruce Chatwin que es uno de los más grandes escritores de viajes la conozco a través de Tren Park que es uno de los más grandes fotógrafos me parece un continente increíble un país sumamente completo y me gustaría ir a Australia necesitarías muchos meses para fotografiar tú a Australia y cada rincón ¡hostia! tres vidas una caravana lo estoy pensando una caravana irme a Australia ¿una ilusión antes de morir? no perder siempre tener amor esa es mi gran ilusión ¿debes tener talento para ser fotógrafo? yo creo que el talento viene de la mano del trabajo si uno tiene si uno es trabaja y y se propone las metas yo creo que todos lo podemos hacer yo creo que todos estamos en condiciones de de poder dedicarnos a la fotografía en función del trabajo ¿no? y depende del trabajo que uno haga obviamente que tiene que tener pasión por la fotografía ¿no? trabajo más perseverancia y el talento sale solo que buena frase te voy a hilar esta pregunta con la anterior si tuvieras un hijo mañana al que le pudieras dar un talento innato para algo es decir para cualquier cosa que se ganase la vida es decir ¿vas a tener un talento brutal o vas a tener trabajo y constancia ¿qué le darías? pasión le transmitiría sueños le transmitiría las ganas de vivir y después que haga lo que quiera genial tres consejos para las personas que están empezando fotografía tres consejos que sean autocríticos que nunca dejen de ser estudiantes ¿por qué? porque con tres fotografías no son fotógrafos y y que hagan fotos y que se y que se equivoquen y que vuelvan a hacer más fotos esos serían los tres consejos genial si no hicieras fotografía de calle Marcelo harías fotografía de haría fotografía de todo ¿no? de todo sí vale trabajar en lo que te gusta y te apasiona o trabajar en un trabajo donde vas a ganar mucho dinero básicamente como te dije al principio vivir con dignidad yo con la fotografía vivo digno no te digo que super vivo dignamente y eso ya con eso es suficiente yo prefiero ganar 50 euros y pasarla bien y no ganar 3000 euros y estar lleno de problemas estoy contigo al final la vida es demasiado corta y el dinero nos ciega muchas veces ¿no? es como estoy contigo pero es necesario es necesario desgraciadamente sí algo que no te guste fotografiar nada que tú digas uff yo no esto no lo haría no me gusta fotografiar la gente que se está muriendo es un dilema ese es un dilema porque hay muchos fotógrafos que han ganado el wordpress y ojo son discusiones que no tienen fin que no hay que discutir en el momento de comer pero hay gente que fotografía una persona que se está muriendo la pregunta es la siguiente ¿dejarías la cámara para ayudarlo? ¿o le seguís haciendo fotos? ya es duro contestar eso ¿no? es como sí es un tema yo particularmente dejo la cámara es un debate importante ¿no? porque además hablas con fotógrafos que sí que han hecho el click y todos te van a transmitir o muchos que es su forma realmente de ayudar que ayudar a esa persona no arreglan nada pero a lo mejor a través de esa fotografía pueden arreglar otras cosas ¿no? pero hay que ver en esa situación ¿no? ya 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 pero yo así a la previa te digo eso por eso te digo que esto es como la religión ¿no? es un tema que ha levantado mucha polvareda ¿lo que más te gusta de este trabajo Marcelo? intentar a través de la fotografía he conocido mucha gente eso es lo más lindo que me ha pasado ¿y lo peor de este trabajo de ser fotógrafo? que nunca está satisfecho con lo que estás haciendo estoy contigo y es duro muchas veces nos estamos golpeando aquí en la espalda y es mucho yo he ido he trabajado con coach este tema y con buenos amigos porque es decir estás haciendo una cosa que no te imaginabas tú hace unos años que lo pudieras hacer y te sigues golpeando y nada te parece bien ¿no? pero también puede llegar a ser necesario ¿no? para no bajar la guardia ¿no? sí yo creo que sí yo creo que sí porque ahora me estoy por ejemplo hoy estoy todo el día pensando en que en el papel ¿no? en un libro y encuentro que hay muchos libros que son fascinantes yo quiero hacer esos libros y digo Jolín ¿qué tengo que hacer para hacer esos libros? estoy pensando en eso ¿no? entonces miro mis libros y los comparo y bueno digo Jolín son malos tengo que mejorar bueno mira mejor no te explico más nada porque si no esto es otro tipo de entrevista si no vivirías vives allí en recuérdame en Figueras en Figueras si no vivirías en Figueras te gustaría vivir en Barcelona en Barcelona genial vale si pudieras escuchar a un fotógrafo histórico lo que es un bueno y esto ya me lo has contestado ¿no? lo del fotógrafo histórico vale perdona puedes acompañar a un fotógrafo en vida que todavía está viviendo acompañarle un día de trabajo simplemente para observar cómo trabaja ¿a quién acompañarías? a mí me gustaría acompañarlo a Jeff Jacobson que es un fotógrafo americano que yo admiro muchísimo fue presidente de Magnum por un tiempo nada más hoy en día no es muy conocido para el común del mundo de la fotografía pero yo lo admiro se llama Jeff Jacobson y todavía sigue haciendo talleres en Estados Unidos y me gustaría estar un día con él porque y verlo como fotografía porque es increíble bueno pues esta era un poquito la entrevista que yo te quería hacer y para mí ha sido un auténtico placer como sabes por la admiración que te tengo y que compartas en esta nueva aventura que acabo de abrir conmigo no sé si quieres aportar algo más si quieres dar un mensaje si quieres compartir algo antes de despedirnos ha sido todo un placer para mí Marcelo algo que quieras contarnos algo algún último consejo algo que quieras transmitir que tienes mucho que contar yo sé que con una una cervecita tú puedes estar diez horas ahí y todos escuchándote así bueno eso eso ya lo dijiste vos o sea ya lo iba lo iba a decir yo viste pero me ganaste de mano eso por un lado y por otro lado todo me gustaría que todo esto que estamos en este momento conversando revivirlo en Guadalajara en marzo cara a cara con con la gente que venga y eso sería eso sería lo que lo que quería quisiera decir más en esta entrevista y estoy muy muy contento de estar aquí conversando contigo Rafa pues un placer yo estoy deseando que llegue el 9, 10 y 11 de marzo como sabes estoy siempre muy ocupado pero voy a dejar esos huecos para disfrutar sobre todo de ti de toda tu sabiduría de la fotografía de calle de volver a aprender y yo creo que es un taller que va a ser la segunda vez que voy a hacer y creo que lo repetiré más veces y la gente dirá y seguro que seguirá aprendiendo porque me pareció fascinante y ya simplemente escucharte así que prometo después del taller invitarte una cervecita darte conversación y que me sigas enseñando y transmitiendo toda esa pasión que tienes por la fotografía bueno esa es la parte que más me gusta a mí la cervecita ¿no? exacto el día 11 borrachero perdón pero me la tengo que ganar porque si no no me vas a invitar el día 11 borrachero a contar verdades exacto e intentar de disfrutar que básicamente es eso en la fotografía uno aprende disfrutando si no disfrutamos no aprendemos nada entonces una cervecita entre amigos también es una cosa donde uno puede llegar a aprender mucho ¿y sabes por qué? porque son esos momentos de descanso que uno dice las cosas que realmente tiene ganas de decir porque cuando estás fotografiando Rafa yo no te puedo decir estas cosas porque tú necesitas tu tiempo entonces cuando estamos ahí con una cerveza en el medio o una Coca-Cola o lo que sea nos miramos a la cara y decimos jolín esto sí que vale la pena ¿no? estar entre gente que realmente tiene pasión por la fotografía y eso es lo que estoy esperando por eso tengo muchas ganas de ir a Guadalajara a estar un rato con ustedes entonces vamos a invitar a la gente que venga a Guadalajara sin prisa porque después vamos a ir a tomar una cervecita y vamos a seguir hablando de todas estas cosas importantes que yo siempre digo no es lo que te lleva del taller porque el taller al final es un guión que es interesante que te va a gustar que vas a aprender pero esos ratos donde comparte donde te cuentan sus historias el cómo aprendió esto cómo aprendió otro que no lo puede contar en un taller porque sería interminable para mí sin duda todavía tengo marcada esa conversación allí en las fallas que yo no me quería ir y el camarero ya nos quería echar de allí y era como pon otra por favor aquí ahora este hombre que me sigue contando ¿no? entonces voy a estar tranquilo para disfrutar de tu compañía y para mí es un placer que vengas por aquí por casa así que Marcelo te doy las gracias una vez más nos vemos pronto y que sigamos con esa pasión por la fotografía te mando un abrazo enorme yo también hasta pronto me despido voy a hacer la comida una cosa más no te olvides de suscribirte darle a like darle a la campanilla que no sé de dónde está pero si quieres aprender fotografía gratuitamente tienes que apoyar esta causa porque si no lo mando al carajo no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte